cheesecake basado en plantas y sin horno hoy te enseño la receta más fácil escucha bien de todas las redes sociales de youtube de instagram de tick tock de facebook la más vira la más viral bueno pero está súper mejorada base de galletitas saludable más una crema de coco en el medio de la blanca que es tremendo y arriba le hice una mermelada de mango que te aseguro que te va a sorprender si son de consumir azúcar orgánico quedate en el vídeo y si no sos quedate en este vídeo al final te cuento todos los reemplazos para que no consuma más azúcar y lo puedas hacer con un endulzante natural primero vamos a hacer esta base poniendo un paquete de galletas de cacao dos cucharadas generadas al aceite de coco y lo vamos a procesar hasta lograr un arenado llevamos este arenado adentro de un aro 18 centímetros 18 centímetros tiene el mío 20 centímetros puede medir aproximadamente y lo llevas a la heladera mientras tanto pones azúcar orgánico leche de coco acá posar la leche vegetal que vos consumas no hay ningún problema una cucharada agar agar y vas a cocinarlo a fuego medio hasta que llegue al punto de ebullición primero arranca con una cuchara y después con un batido mientras tanto yo me tomo unos mates me como una galletita me relajo un poquito y ahora sí ya empezó a dormir ahora si va todo va todo va todo va todo 30 segundos más cuando se entibia le pongo extracto vainilla natural y ahí si lo voy a llevar a la preparación hago esta crema de coco y la llevo a la heladera durante tres horas mientras tanto vamos con la de mango una taza de mango cubeteados con agua con agar agar lo proceso con la procesadora de mano y ahí si lo voy a llevar a un fuego moderado para que se cocine mientras tanto ya que me adelanté suscribirte a mi canal apretar la campanita y dejando un comentario dale ahora si llega el punto de ebullición lo batimos bien llega al punto de ebullición te muestro cómo queda listo ahora si sacas la torta de heladera vas a cubrir con esta crema de mango que es alucinante quedan muy bien ya fíjate como como quedó pero súper 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 tierna buenísimo gelatinoso está bárbaro listo agarra una espatulita se te los valdobros a casi tomate tu tiempo para que quede la torta bien prolija porque esta va a ser la decoración estaba a ser la superficie de la torta una vez que lograste eso vuelve a la heladera dos tres horitas más y la torre ya está sacas el aro lo vas a crear con una hoja de menta algunos frutos rojos o lo que vos tengas y listo mira lo que es esta torta esto es alucinante corte cámara lenta te digo que le voy a poner cámara lenta porque queda buenísimo y ya que estamos decime vos reemplazarías la leche vegetal por otra leche no sé qué leche utilizas dejamos un comentario en vez de mango qué fruta utilizarías para poner arriba mira lo que esta torta mira queda buenísimo sea súper alucinante hermosa crocante y deliciosa seguimos ahora tengo más consejos en disney clásico te gustó la receta la vas a hacer estoy seguro que sí primero el aro de cuánto es de 18 centímetros la receta es para un aro de 18 centímetros dos tazas de leche vegetal que yo sé leche de coco son 500 centímetros cúbicos puedes hacer mitad de crema de coco mitad de leche o si no de leche de coco no te gusta la leche de coco consumís leche de almendras el agua leche de almendra consumís leche vacuna celo no hay ningún problema reemplazo azúcar orgánico lo vas a reemplazar por eritrito el que es un poli alcohol ser un poli sí un poli alcohol es un endulzante natural cero calorías apto para personas con diabetes lo querés hacer con este día dos cucharaditas de este día y nada más importante el agar agar lo tenés que cocinar bien para que el edificio como gelificó en esta parte y la base galletita la puedes reemplazar por un mix de semillas lo que sea pero el aceite de coco sí o sí lo tenés que utilizar ese no se reemplaza porque si no no te queda así apelmazada y contame alguna vez hiciste un cheesecake de esta forma quieres que te enseñe más recetas sin azúcar o con azúcar recetas dulces dale contame porque se viene un especial de pastelería basada en plantas sin azúcar que te vas a sorprender pero necesito tu apoyo y ya que estamos llegaste hasta acá es porque te gustó esta receta suscríbete a mi canal de youtube porque el 70% de las personas que miran esta receta no están suscritas suscribite por favor cuando superemos los 100 mil suscriptores vamos a hacer gran sorteo grande todos mis cursos online on demand de mi plataforma de curso online mod.com.ar dale un like dejame un comentario compartilo con algún familiar un amigo y ahora sí nos vemos en disney esto con mate yo con mate vos con café o con té nos vemos en mira y chao hasta la próxima